y en este día tenemos el privilegio nuevamente de poder estar compartiendo en este día con la palabra y la hermana panelista ahí Charo Michelén de Pablo. Hermana Charito bendiciones, qué bueno poder tenerle con nosotros y en esta hora con un tema tan importante como es hablar acerca de la identidad de los hijos. ¿Cómo están ustedes hermanos? Es un privilegio poder escucharle una vez más. Verdaderamente este es un tema que nunca pensé que los creyentes íbamos a tener que enfrentar, pero me asombra, de verdad lo digo, ni en mis más remotos sueños yo me imaginé que desde temprana edad nos íbamos a tener que enfrentar a ver que en algunos países los creyentes íbamos a tener que enfrentar, ir a la cárcel hermano, ir a la cárcel porque nos opusiéramos a que nuestros hijos a una edad tan temprana como 11 años, escuchen bien, 11 años pudieran decidir cambiar de sexo. Esto a mí realmente me aterroriza. Le doy gracias al señor que todavía en mi país esto no está sucediendo, pero cuando escuché que estaban pidiendo oración por un hermano fiel en Canadá porque está prisionero, simplemente porque con todo el derecho estaba prohibiendo que su hija de 11 años comenzaran a darle terapia de testosterona para cambiar de sexo porque ella decía que ella se sentía varón. Simplemente lo hicieron prisionero y el gobierno tiene derecho a comenzar sobre esa niña a la edad de 11 años a darle ese tipo de terapia. para mí es un caso increíble, es un caso muy doloroso, la madre no era creyente, no es creyente, perdón, y la madre simplemente en su absoluta ignorancia, porque no tengo otra palabra que decir, lo apoya, considera que está bien, que esa niña crea que ella es varón y apoya ese tipo de terapia y comenzaron la terapia en la niña, pero nuestro hermano está en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿qué debemos nosotros los creyentes hacer? ¿Cómo podemos nosotros educar nuestros hijos desde muy temprana edad de manera que este tipo de confusión no ocurra? ¿Cómo yo puedo hablarle a mis hijos desde que nazca porque realmente estamos viviendo en un mundo muy confuso? Cuando a veces yo escucho personas decir, y si fuera tu hijo, yo tiemblo realmente, y yo me pregunto, de verdad hermanos, primeramente tenemos que orar en nuestros hogares y pedirle al Señor por nuestros hijos, pero además Él nos ha dado instrucción clara, como nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos desde temprana edad con una perspectiva bíblica, no hay otra manera. No hay una edad, el Señor no ha dicho a partir de los 10 años, el Señor no ha dicho a partir de los 15 años, no, desde que nazca. Yo creo que en este mismo programa yo puse un ejemplo de un experimento que desde el vientre de la madre, se ponía una canción a un grupo de niños, y nunca más se le puso la canción, y a los 5 años se tomó ese grupo y se dieron cuenta el alto porcentaje de niños que recordaba la canción. Y yo me pregunto, ¿y si nosotros comenzamos a leerle las escrituras a nuestros niños desde el vientre de la madre? ¿Qué pasaría? Esto quiere decir que nosotros podemos hablar a nuestros niños desde muy temprana edad. Esto quiere decir que nosotros podemos educar a nuestros hijos en la palabra desde que nacen, que no hay, no hay una edad para nosotros comenzar a darle a nuestros hijos una perspectiva bíblica. En una de, creo que la semana pasada hablábamos de que nosotros estamos llamados a ser embajadores de Cristo en nuestro hogar. Y ahora en esta época, más que nunca, que estamos siendo tan atacados, es cuando nosotros tenemos que tener pendiente que nuestros hijos necesitan conocer la palabra de Dios. Ahora, más que nunca, es al corazón de nuestros hijos cuando nosotros debemos comenzar a hablarle. ¿Por qué? Porque ellos están siendo atacados por todas partes, como en la escuela, con los compañeros, incluso la televisión. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentado a verlos, no sé cómo ustedes le dicen a los dibujos animados, los muñequitos. Yo, yo me tengo que reír porque yo me he sentado mucho con mis nietos, me encanta, el momentito que les toca, me gusta verlo, lo veía también con algunos niños en la escuela, que ellos me contaban y me preguntaban de algunos muñequitos o dibujos animados. Es increíble los ataques que tienen esos niños y tuve que enfrentarme a hablar con ellos. ¿Cómo ustedes se imaginan, amados hermanos, que en uno de los dibujos animados ponían que había una relación, imagínense esto, entre una vaca y los pollitos, y unos pollitos. Esto es insólito, pero eso estaba en uno de los dibujos animados. ¿Qué estaban haciendo en la mente de los niños? Los están sensibilizando a que puede haber cualquier tipo de relación, que no importa varón con varón, hembra con hembra, vaca con pollito. No estoy relajando, hermano, es en serio. Ese tipo de programa está dañando nuestros hijos. Inmediatamente nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con los programas que nuestros hijos están viendo. Es por esto que hoy a mí me gustaría compartir con ustedes, cómo hablar con nuestros hijos desde un principio de que ellos nacen. Y es importante, es evidente, que desde que nacen debemos enfocar, tú eres niño, tú eres varón, el Señor te creó varón. A la niña, tú eres niña, tú eres hembra, el Señor te creó hembra. Vamos a hablar de la masculinidad y vamos a hablar de la femineidad. No importa lo que nadie nos diga, debemos hablar de cómo ellos deben cuidar sutilmente, sin muchas cosas, deben cuidar sus partes privadas desde pequeñito. No, mi amor, esa es tu parte privada, cúbrete con tu vestidito. No, mi cielo, nadie toca esa parte. ¿Por qué? Porque de esa manera también les estamos cuidando a que nadie tiene derecho a tocarles ni abusar de ellos. Y también debemos hacerlo muy naturalmente. ¿Qué Dios les creó? ¿Y cómo Dios les creó? Masculinos, claramente, masculinos y femeninos. Eso es esencial, amados hermanos, hermanos. Y sobre todo, que comprendan qué función. Yo le explico para qué son tus ojos. Yo le explico para qué es su boca. Eso no se lo encuentran raro, ¿verdad? Yo le explico para qué es su nariz. Yo le explico a los niños para qué son sus oídos. ¿Y dónde está su mano? Igualmente yo voy a explicarle todo su cuerpo. No voy, no voy a esquivar la parte también sexual de su cuerpo con los nombres correctos. No voy a decirle nombres raros, no. Los nombres correctos. Así el niño va a aprender correctamente. Y de esa manera podemos nosotros irle explicando claramente todo lo que Dios creó en su vida. Yo le doy gracias a Dios que yo soy madre de cuatro hijos, se los he dicho varias veces. Sé y reconozco que va a haber momentos difíciles. No lo puedo negar. Me tuve que enfrentar a eso. Pero el Señor, amado hermano, amada hermana, te va a dar la sabiduría para saber hablar de este tema con naturalidad. Y cuando te veas que no sabes qué hacer, yo voy a averiguar. Déjame ver, déjame yo ver. Y pídele sabiduría al Señor. Y de esa manera yo te puedo garantizar que el Señor te va a mostrar, pero también Él te va a dar, ellos se van a dar cuenta de que no lo sabemos todo. No somos todólogos. Y así ellos van a aprender también a orar contigo y ellos a orar independientemente pidiendo sabiduría al Señor. Es importante que cuando nosotros hablamos a los varones, ellos sepan que tienen un rol muy especial. Ellos sepan que ellos tienen que ser responsables. ¿En qué sentido? No sé si eso ocurre en Chile, pero nosotros debemos decirle al varón, no porque tú seas varón, te vas a librar de hacer cualquier locura. Tú eres responsable de todo lo que tú hagas. procura, procura, procura actuar con responsabilidad. Pues delante del Señor tienes que cuidarte tanto como se cuida una mujer. No debes, no debes en manera alguna provocar tener una relación fuera de un matrimonio. Y nosotros estamos llamados a hablar con el varón, igual que con la niña, de manera flanca, de manera clara, de manera que ellos entiendan el riesgo de tener una relación fuera de matrimonio. Lo importante en todo esto, amados hermanos, es que comencemos desde muy temprana edad. Muchas veces nosotros escuchamos noticias y nuestros hijos están ahí. Mi consejo es que tratemos de usar esas noticias y que hablemos con ellos franco. Por ejemplo, una noticia que les puedo decir, violaron a tal persona, lo tuvieron que llevar a la cárcel. Vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué eso es incorrecto? ¿Por qué se merece la cárcel? ¿Por qué es correcto delante de Dios que pague por su culpa? No perdamos las oportunidades que el Señor nos brinda cuando estamos delante de nuestros hijos. ¿Y por qué nosotros como cristianos estamos en total desacuerdo con este tipo de conducta? Y sobre todo, vamos a traer a colación en ese tipo de situación lo que nos dice las sagradas escrituras. Vamos a hablar de manera normal, vamos a hablar sin ningún temor, porque nosotros estamos llamados como padres a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Claro, lo vamos a hacer en la medida que ellos puedan comprender de acuerdo a su propio nivel de comprensión y no tenemos que ser exageradamente explícito. Vamos a responder a sus preguntas y vamos a aprovechar cada oportunidad que en el diario vivir se nos vaya presentando. Y eso nos va a ayudar a poder explicar a nuestros hijos. Quizás algunos se preguntan, pero ¿por qué debemos ser los padres que enseñamos esto? Yo les diría que sobre todo y especialmente este fue un mandato dado por Dios a los padres. Cuando Dios le dijo a su pueblo o cuando Dios le dijo a Moisés reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Escuchen. Y las enseñen a sus hijos. Deuteronomio 4.10. Pablo les dice a los padres. No provoquen a ira a sus hijos, sino críalos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿A quién le está hablando? A los padres. Después, más tarde, en Efesios 6.4 dice, instruyelo en el Señor. Uno de los aspectos que siempre les he recalcado a los padres es que fue a los padres que el Señor les dio el mandato de instruir a sus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Cuando vayan por el camino, al levantarse, al acostarse, es un hermoso privilegio. Verdaderamente es una dádiva del Señor que se nos ha concedido a los padres de que seamos nosotros los padres que podamos enseñarle a nuestros hijos la palabra. Como educadora, les puedo decir que los maestros no son los llamados a educar a tus hijos en esto. No es la escuela que debe educar a tus hijos en la sexualidad. Son los padres y es por esto que para mí es tan importante que desde muy temprana edad nosotros comencemos a enseñar nuestros hijos en el hogar. De esta manera podemos enseñar a nuestras hijas a saber administrar y valorar su virginidad. En este tiempo, amados, ustedes se imaginan la manera que lo difícil, vamos a ponerlo así, que es para nuestras hijas. Cuando ahora mismo eso no tiene ningún valor. Sin embargo, nosotros como padres debemos enseñarle que eso es algo valioso para nuestro Señor, que eso es algo hermoso para nuestro Señor y que nosotros debemos agradar al Señor primeramente y que todo nuestro andar es para la alabanza de la gloria de su nombre, no para agradar a nuestros amiguitos o a nuestras amiguitas. Y es por tanto que nuestras hijas deben sentirse orgullosas de ser virgen. Por ejemplo, hoy, si tú eres virgen, el mundo piensa que hay algo malo contigo e incluso que son anormales. Algunos dicen que si no puedes evitar que los jóvenes tengan relaciones sexuales, tú simplemente deben enseñarle cómo hacerlo de manera segura. Este fin de semana una madre me llamó, escuchen esto, una madre supuestamente cristiana, supuestamente cristiana, me llamó para que yo le dijera cómo ella podía enseñar a sus hijos a tener relaciones seguras. Y yo le dije, oh, sí, yo te puedo enseñar, no teniendo relaciones, pero que es imposible por la presión que tienen. Y yo le dije, pero ¿y qué dice la palabra en hebreos? Por ejemplo, bendito sea el hecho sin mansilla. Es que ellos no se supone que tengan relaciones. No importa que estén siendo vituperados, nosotros como creyentes debemos enseñar a nuestros hijos a no tener relaciones. No hay una manera segura de burlarse de nuestro Dios. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos si, entre comillas, decimos que somos cristianos, cristianos, pero le vamos a proveer una manera segura de poder tener sexo fuera del matrimonio? Por favor, explíquenme. No, hermanos. Si yo soy cristiano, yo soy cristiano conforme a las Escrituras. Que dice Apocalipsis, más vale que seas frío o caliente, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. Y ese es el testimonio que tus hijos tienen que ver. ¿Y van a padecer persecución? Sí, pero enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija que es un hermoso privilegio que ellos estén siendo vituperados por causa del Evangelio. Dile que eso les agrada a Dios. ¿Es difícil? Sí, yo sé que sí que es difícil. Pero ¿cuánto tú te gozas de ver? Otro aspecto muy importante que nuestros hijos tienen que enfrentar a diarios. Déjeme explicarle. No solamente los hijos grandes, no solamente los adolescentes. Amados hermanos, alerta. Esto también ya lo están enfrentando todos los niños que tengan un tablet, que tengan un teléfono. La pornografía. ¿Por qué? Porque ya la pornografía es como algo que aparece, un pop-up, que aparece en el tablet. Y tu hijo, ya no importa la edad, pudiese estar viendo pornografía. Es importante que estemos alerta. Entonces, lo van a burlar, se van a reír de tu hijo o de tu hija. Yo me sorprendí cuando, por Zoom, escuché que jovencitos de 10 años, de 11 años, estaban confesando desde qué edad habían comenzado a tener problemas. Escuchen la edad. 10 años, 11 años, habían comenzado a tener problemas con la pornografía. Pero asimismo, decían que ellos no sabían cómo dejarlo. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres que no revisaron su tablet? Es importante que si nuestros hijos tienen un tablet, nosotros, los padres, revisemos ese tablet. Es tu deber, es tu obligación. Recuerdo que a mí me decían, pero ellos tienen que tener privacidad. Mi respuesta es, ¿quién compró el tablet? Cuando tú entregas un tablet a tu hijo o a tu hija, tú tienes que decirle, yo tengo todo el derecho de entrar a tu tablet, a tu computadora y a tu teléfono. ¿Por qué? Porque no es verdad que ellos tienen derecho a tener una clave a la que tú no puedas entrar. Es más, aún yo recomiendo que de noche esa computadora, ese tablet, ese teléfono, duerma en la habitación de los padres para evitar este tipo de problema. Hermanos, no se pueden imaginar el peligro tan grande que está ocurriendo con la pornografía, con jovencitos, con adolescente. Y es nuestro deber ayudar a nuestros hijos para que no se vean envueltos y tentados en la pornografía. La pornografía deshumaniza a los chicos, les hace daño, los hace adictos y los lleva realmente a un daño que luego creo que pudiese ser tarde. Desde este punto de vista, ellos creen que la gratificación debe ser inmediata y somos nosotros los padres que debemos cuidar a nuestros hijos. Es importante también, amados hermanos, que nosotros seamos fieles cuando estamos enseñando y educando a nuestros hijos, pero fieles a la palabra de Dios. Vamos a encontrarnos cuando estamos haciendo el devocional, si lo hacemos regularmente, que vamos a tener que explicar porciones de las escrituras difíciles. Voy a hacerle una anécdota. Yo tomaba libros por completo y cuando me tocó hacer proverbio, yo dije, ahora sí va a ser fácil para mí, porque aquí van a tener corrección continuamente. Pero no se me ocurrió que yo me iba a encontrar con proverbio 30, 18 al 19. Hermanos, yo creo que esa noche yo sude, realmente me faltaba el aire. Y es con la porción que dice, y se la quiero leer, dice, Hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro del barco en medio del mar y aquí está la otra, el rastro del hombre en la doncella. Mi recomendación es que cuando estás leyendo las escrituras, no saltemos nada, ni vamos a evadir nada. Así como vamos hablando con nuestros hijos y tú vas explicando todo conforme a la edad del grupo de niños que tú tengas, Asimismo, tú vas a explicar también el rastro del hombre en la doncella, conforme a la comprensión de los niños. De esta manera, amados hermanos, ellos van a ir comprendiendo. Y esto te va a ayudar tremendamente. Porque si nosotros no evadimos las preguntas, nosotros vamos a aprovechar cada oportunidad que el Señor nos presenta conforme a las escrituras. Recuerdo perfectamente, ya yo mencioné, lo de breos, lo de breos, de bendito el lecho sin mansilla. Para mí, esa parte del rastro del hombre en la doncella, esa fue una manera perfecta de unir esas dos porciones de las escrituras. Porque fue lo único que se me pudo ocurrir por la misericordia de Dios para poder aclarar la importancia de una cosa con la otra. Y cómo era necesario que fuese en el matrimonio. Ahora bien, es importante destacar que nosotros debemos tomar, escuchen bien, otros pasos importantes antes de abordar el tema del sexo per se. ¿Cómo? Nosotros tenemos que comenzar a darle primeramente una base espiritual sólida. O sea, desde muy temprana edad, mucho antes de que tengan edad suficiente para hablar de sexo, yo voy a hablar, a tocar el corazón de mi hijo, de mi hija, hablando del Señor. Ellos tienen que saber que el Señor los creó. Ellos tienen que aprender lo que es agradar al Señor, lo que es vivir para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque el sexo es sólo una de las porciones de un pastel mucho más grande. por eso es que es tan importante que mi hijo aprenda a creer en mí. Mi hijo aprenda a respetarme, a saber que cuando yo le hablo puede creer que yo estoy siendo veraz, que él puede creer en mí, preguntarme, tener una relación cercana conmigo, con su padre, porque de lo contrario no van a sentirse libre de comunicarse con nosotros. Y ese vínculo de comunicación es, amados hermanos, necesario. Si no hay ese vínculo de comunicación, no va a ser posible porque van a temer. No se van a no se van a atrever a preguntar porque se van a sentir avergonzados, van a tener temor de preguntar lo que ellos no entienden, pero cuando nosotros le brindamos la seguridad suficiente porque hablamos abiertamente con ellos desde muy temprana edad, entonces ellos se van a sentir que pueden preguntarnos, que pueden hacer, hablar con nosotros, abiertamente. Entonces, así ya nosotros vamos a tener un camino abierto para poder comunicarle a nuestros hijos cualquier tipo de tema que se nos vaya presentando en las escrituras, en el devocional familiar o en cualquier tipo de situación que se presente en nuestro país y que nuestros hijos están escuchando de esa manera. Para ellos es más fácil. Otro aspecto que es muy importante es no forzar la conversación, sino dejemos que fluya y incluso ellos mismos nos van guiando hasta donde están listos. O sea, si nosotros nos adelantamos, eso no es bueno. Hay que dejar que ellos quieran que sea el tiempo, que sea hasta donde ellos estén listos, porque ellos van a completar, ellos son los que van a indagar, ellos mismos con sus facciones nos van a dar, nos van a mostrar qué es lo que realmente más les interesa. Y es importante que estemos alerta, porque muchas veces les estamos hablando, pero no le estamos mirando su carita. y ese lenguaje no verbal habla más que mil palabras. Por eso es tan importante que cuando estamos en el tiempo del devocional familiar les estemos mirando, porque ahí vemos si no comprenden, ahí vemos qué les preocupa, ahí vemos si están confundidos, si no saben lo que estamos hablando, ahí vemos si quieren preguntar, démosle siempre la oportunidad de que ellos puedan preguntar con mucha frecuencia, ellos tienen algunas preguntas que nosotros ni nos imaginamos. Es importante que esto suceda, a veces hay un método que se llama el método del goteo y esto quiere decir, por ejemplo, que yo voy a ir presentando poco a poco y yo voy a permitir que el niño sea el que vaya guiando, el que me vaya mostrando su curiosidad, me vaya mostrando hasta dónde yo puedo llegar y sea él que me vaya dejando saber hasta dónde yo puedo seguir adelantando. es importante que nosotros podamos hablar con nuestros hijos de la modestia, es importante, muy importante que podamos hablar con nuestros hijos de la privacidad, es importante que nosotros podamos hablar con nuestros hijos de cuidarnos cuidarnos con los extraños, de no confiar en personas extrañas, de tener mucho cuidado en las redes sociales con personas extrañas, porque hoy en día es increíble la cantidad de adolescentes que están siendo engañados con adultos que se hacen pasar por adolescente en las redes sociales y que están engañando a nuestros hijos y esto es sumamente importante. Tengo, quiero compartir con usted el caso de uno, de un padre que me comentaba de que en medio del devocional su hijo le preguntaba que era una prostitución y realmente para él eso fue algo que no sabía qué hacer. Lo más importante es que cualquier pregunta nosotros podamos hacerlo abiertamente. porque esto es algo que nos va a ayudar a mantener una comunicación y nos va a permitir explicarle a nuestros hijos. Recuerdo que yo le preguntaba a ese padre ¿alguna vez tú has visto que cuando estás con otros padres ustedes hablan entre sí cómo enseñarle a sus hijos cuándo le van a enseñar a conducir o alguna vez entre los padres hablan cuándo van ustedes a enseñarle a sus hijos cómo conseguir trabajo o alguna vez entre los padres ustedes se ponen a hablar de cuándo hablar de los temas del mundo rara vez rara vez esta charla gigante para los niños se habla entre los padres o incluso charlas sobre nutrición o cómo ir a la bolsa de valores o cómo hablar sobre este tipo de cosas de la misma manera difícilmente entre los padres hablan cuando van a hablar de sexo nosotros no necesitamos darle más importancia de la que tiene ¿por qué? porque es necesario hablar con normalidad y de igual manera sin forzarla recuerdo perfectamente que el padre me decía es que mi hijo solamente tiene 10 años ¿cómo se le ocurre preguntarme algo así? sí a esa edad fue que en la palabra hablaba de una prostituta simplemente vamos a responder como corresponde vamos a hacerlo de la mejor manera posible pero por favor no vamos a evadir las preguntas porque esto va a ser peor nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos los preceptos bíblicos tales como no cometerás adulterio porque lo vamos a tener en la palabra no te cases con un incrédulo moisés da detalles sexuales considerables al dar la ley de dios a israel y luego dice esto y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa como decía ahorita deuteronomio 6 7 si a los niños enseñales a los niños debes mostrarle los preceptos de moisés e incluso sobre sexo por lo general los papás deben explicar a los niños las mamás a las niñas bueno cuando se pueda o cuando se presente pues se hace más fácil pero sin embargo quiero aclarar que la mayoría de las preguntas surgen en el tiempo del devocional familiar por lo que el padre es el que tiene que enfrentarse a ellas pero nunca olviden que lo más importante amados hermanos es el corazón de tu hijo el corazón de tu hijo es por esto que nosotros como creyentes debemos pedir al despertar oh señor que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti dame la sabiduría para poder instruir a mis hijos en este día pero en la noche de igual manera yo voy a orar para que el señor me dé sabiduría pero voy a orar así mismo por mis hijos que el señor los guarde que lo guarde este compañero que los aparte del señor que guarde sus ojos de ver pornografía de ver programas que lo aparte del señor que guarde su corazón para cristo que el señor proteja nuestros hijos que el señor los llame a temprana edad al evangelio pedirle al señor para que lo llame a salvación desde temprana edad amados hermanos porque nosotros sabemos que la salvación es de Jehová yo creo que nosotros no podemos parar de clamar de suplicar por nuestros hijos saben que por los hijos de nuestros hermanos por los hijos los jóvenes de nuestra iglesia esto debe ser como un clamor permanente porque los días son malos y de verdad amados hermanos yo creo que como nunca antes nosotros tenemos que suplicar suplicar sin cansarnos suplicar sin cesar señor jesús ten misericordia te presentamos nuestros hijos los llevamos a la cruz de cristo para que tú oh señor lo traigas a salvación y que tú lo llenes de pasión por cristo que tú le des oh señor pasión y amor por tu palabra de manera que ellos quieran conocerte amarte entenderte y puedan servirte oh señor por medio de jesucristo yo creo amados hermanos que como nunca antes esta debe ser nuestra súplica personalmente creo que solamente el señor nos puede dar las herramientas necesarias para abordar este tema para que podamos abordarlo bíblicamente en nuestro hogar para que nos llene de su sabiduría de su gracia para que el señor nos ayude a enfocarnos amados hermanos en nuestro hogar y para que nosotros podamos enseñar en nuestro hogar la verdadera masculinidad y la verdadera femineidad y de manera que nosotros podamos depender completamente del señor siendo absolutamente dependientes de su gracia por medio de jesucristo amados hermanos amén hermana charo que importante lección la de hoy día hay tantos pasajes que se vienen al corazón a la mente por ejemplo el pasaje cuando el apóstol dice portados varonilmente la importancia de ser hombres de dios desde pequeños desde niños las jovencitas como como lo que son señoritas princesas del reino y un pasaje con el cual ya estamos cerrando esta esta charla que nos ha compartido es en efesios capítulo 2 verso 2 cuando dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hay una corriente de este mundo poderosa y muchos están transitando y se dejan llevar por esa corriente la cultura cristiana es absolutamente contra la corriente de este mundo y por eso que no ha de ser comprendida por eso no ha de ser aplaudida y por eso que en algunos lugares del mundo y dios nos libre se paga con cárcel el creer y el practicar los principios del reino pero que siguen siendo vigentes porque no pasan de moda porque son eternos gracias por recordar la palabra y los desafíos que los padres enfrentan hoy día en el siglo 21 que el señor le bendiga hermana charo bendiciones amén igualmente amén y los desafíos a la y los desafíos